Me he venido aquí a una caleta que hay cerca de la base Juan Carlos I, aquí tenéis detrás la valla sur. Aquí vais a ver a un par de amigos que me he encontrado en la playa, ahí los tenéis, y justo detrás, en la parte trasera, vais a poder observar cómo hay un glaciar. Este es el paisaje típico de la isla Libisto. Por ahí lo tenéis, un poco encima del nivel del mar. Estoy disfrutando, como podéis imaginar, muchísimo de este paisaje antártico. Hasta la próxima.